Este lunes el anticiclón vuelve a retirarse hacia el oeste, permitiendo la entrada de un nuevo frente poco activo, pero que dejará los cielos nubosos en toda la comunidad. Habrá también posibilidad de lluvias débiles en el litoral oeste. De cara a la tarde aumentarán las nubes y habrá chubascos aislados de carácter tormentoso más probables en la mitad norte. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente y las máximas sufrirán un ligero descenso. Solo el litoral norte mantendrá los mismos niveles. Los vientos soplarán flujos del sudoeste con intervalos moderados en la costa de la muerte. Por la noche comenzará a cambiar a dirección norte. Repasamos ahora el estado del mar. Comenzamos en las Rías Baixas, donde habrá viento del sur por la mañana con fuerza 2 y del sudoeste por la tarde con fuerza 3. La visibilidad será regular. El mar de fondo del noroeste dejará olas de hasta un metro y medio por la tarde. En la costa de la muerte el viento del sur soplará con fuerza 4. La visibilidad será mala durante toda la jornada. Habrá mar de fondo del noroeste con olas que podrán llegar a los 2 metros por la tarde. En Artabro y Bares soplará viento del sudoeste por la mañana con fuerza 4. Por la tarde cambiará a dirección oeste. La visibilidad será regular. El mar de fondo del noroeste dejará olas de metro y medio de altura. Y terminamos en la costa Cantábrica, donde soplará viento del sudoeste por la mañana con fuerza 3. La visibilidad será regular. Habrá mar de fondo del noroeste que traerá olas de hasta un metro de altura. Les dejamos ahora con los horarios y alturas de las mareas previstas para las principales rías de nuestra comunidad. las ruedas de las ruedas de las ruedas de los cantidades. Así que era el día de segundo momento para que la gente se ha reparado en el Las ruedas de 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 los Mexicanos. ¡Clarar la claridad! Gracias por ver el video Gracias por ver el video